Manuel Hernández 1928-2014 Manuel Hernández surgió como pintor abstracto en los primeros 60. Antes había sido figurativo en la iniciación de su carrera a partir de 1950. De aquellos años se conservan algunos trabajos, incluyendo un mural y unos cuantos dibujos. Su vinculación al arte no figurativo no representó entonces ni un acto de inmadurez. El artista obtuvo en 1962 el primer premio en el 13 Salón Nacional con el óleo flores en blanco y rock y un gesto de moda. Antes de iniciar su producción característica Hernández vivió y trabajó en Italia y Estados Unidos. Cuando el artista fue a estos países ya había tomado la decisión de ser un pintor abstracto. Hernández no se interesó por el pop o el nuevo realismo sino que estudió la pintura abstracta de varios de sus principales representantes. Su inclinación fue precisa ni geometrismo ni expresionismo. Su estilo se estableció en el justo medio, aquel en el que el intelecto no domina totalmente a la emoción y en el que las formas y las composiciones resultan libres aunque nunca incontroladas. La obra de Hernández pertenece al mundo de la abstracción pura. El fondo de sus cuadros es neutro y solo alude a un espacio más o menos en profundidad. Los signos que aparecen en él carecen de referencia y solo por prejuicios naturalistas alguien puede asociarlos a formas conocidas. Finalmente los colores son productos de muchas mezclas y evitan los tonos.